¡Traga la danza! Cristina Fernández y Félix, que además traen una propuesta chinchida de poesía, una oda a la vida, que además está muy musicalizada. Yo quiero que ustedes en estos primeros minutos nos comenten y le comentan al público de qué se trata la propuesta, ¿cómo la describen? Bueno, hablaré desde la poesía, es un atrevimiento de cruzar la vida cantando y gritando poesía. Entonces nos reunimos tres poetas, diferentes voces, Mariana Salgado, que ella hace poesía en movimiento, y Harumi Honda, que hace haiku, y yo que soy como, bueno, mi intensidad es lo pastoral, ¿no? Soy seminarista, entonces encontramos en la poesía un conjuro. Pero desde donde yo creo que se le ofrendan las musas, el conjuro no amarra si no hay música, y ahí conocí a los negligentes, cuyo director musical es Félix. Félix, ¿qué onda cuando te encuentras a la poesía y tú haces música? Ah, pues, sucede que... Ah, está entrando por el micrófono de Princesa. A ver, creo que está muteado. Ahí está. Ya está, ahí les va. Pues resulta que conocí a Princesa cuando el proyecto musical marchaba ya con su dinámica propia, pero nos dimos cuenta que en la fisura donde nosotros podíamos realmente conectar, conmover, hacer un impacto realmente en quien escuchara, era en la combinación de letras, poesía, palabra, música y ritmas, ¿no? Así, si tú propiciabas el baile, la gente iba a poner atención a unas letras, y si había una poesía así de... con ese nivel de intensidad como la de Princesa, pues obviamente se iba a llamar la atención, ¿no? Como decías, las neurodivergencias actualmente es un tema que incumbe a mucha gente, ¿no? A nosotros, a más. Entonces, cuando comienza el show y se ve tanto la música integrada con la poesía, ¿no? Entonces, llega un punto de emociones humanas, pues grande, ahí es donde comienza todo. A veces, la canción en México o las bandas de rock han dejado de lado el discurso, la lírica. Hay más distancia entre la música, creo yo, que es muy elaborada, que hay muy buenos músicos, pero creo que hay muy pocos buenos letristas. Y además, deja tú la eficiencia de escribir, la congruencia con lo que se está diciendo. Entonces, tú decías de una vida poética, Princesa, y hablabas de hacer revolución con la poesía. O sea, ¿es complicado tener una vida poética en este mundo tan sistemático, tan lleno de premisas, de condiciones? Sí, pero, bueno, yo soy como familia, entonces, de alguna manera, mi padre nos enseñó la fisura. Nos enseñó que la fisura era justo la música, la poesía, el tener la bellaquería, de enfrentar al sistema, cantando, bailando y rock and rollando, hasta que esta ficción termine. Entonces, creo que la familia en la que nací, mis hermanas, maestras, me han mostrado como esa parte de que es posible creer en él, en la magia, sin pensar en el truco. Y desde la parte pastoral, es creer que estamos en las manos de una deidad que le gusta la poesía, que le gusta la ofrenda de la música, que le gusta la ofrenda de conectar con otros seres humanos. Y entonces, creo que, aunque dos segundos uno sienta libertad de todo miedo, ya valió la pena. Y creo que en ese cruce es en el que estamos los negligentes y yo con esta oda a la vida, porque tiene toda esa vitalidad de las letras de Ayrton. Son de mucha conciencia, de esperanza, y que a mí me pareció, también me enamoró, que hubiera canciones de amor escritas por hombres, ¿no? Como esta canción de Cantos por la Mañana, que es el agradecimiento a la madre, y que creo que cuando ya le puedes agradecer a la madre, ¿no?, en tu vida, pues ya estás reconciliada con la creación. Y en todo ese rock and roll, pues hay cumbia, que es también lo que mueva a la gente, ¿no? Que puede sentir, que puede llorar, que puede conmoverse, pero al final, pues la batalla ya está cantada, nos vamos a morir, entonces mejor a bailar chacra y perre. Que sí, la música también tiene este perfil celebratorio, pero yo me pongo a pensar, Félix, cuando escuchas a Princesa, y escuchas todo este discurso y esta forma narrativa de contar la vida, pero además tienes la encomienda de hacer la música de eso que te está contando. Cuéntanos, ¿eh? ¿Cómo es este dilema? Sí, es un dilema realmente, ¿no? Porque hay que trabajar en ambos lados, en el frente poético y en el frente musical, ¿no? Que no se agüeve la canción, que el ritmo no se caiga, pero que la poesía entre precisa y los músicos se contengan, que no vayan a entorpecer la palabra, ¿no? Creo que eso ha sido nuestra coincidencia con las poetas y los músicos, que en el momento donde se emplee la palabra, se le dé su real lugar, ¿no? De homenajear a la palabra, ¿no? De recibir la conveneración. Y eso ha funcionado, creo que, ese proceso. Voy a poner un poquito más en contexto al público. Resulta que Negligentes y Princesas se presentan en este festival Vías Alternas, que habla de las diásporas y de las raíces, el pasado domingo. Y entonces, la propuesta que ellos hacen es música, y van alternando los textos poéticos. No se van insertando estos textos, estos discursos poéticos. Y además, con un tema, un hidroconductor, que es una oda a la vida, donde se van transitando por diferentes épocas y diferentes momentos de la vida que todos tenemos. Y en esta búsqueda del ser, ¿quién soy? ¿a dónde voy? Pues nos vamos haciendo preguntas, nos vamos haciendo cuestionamientos. Si vemos desde el lado de la ciencia la neurodivergencia, y hablamos de trastornos o síntomas mentales, podemos seguir una línea. Pero si lo hablamos, estas lecturas y construcciones de la realidad desde la poesía, creo que las personas que tienen neurodivergencias tienen unos atributos muy especiales para construir la realidad. ¿Cómo se ve de ambas formas? Desde construir la letra y desde construir la música. Bueno, a ver, nosotros intentamos así abordar pues la manera en que cada uno tenemos nuestros acercamientos a las neurodivergencias, ¿no? A las emociones humanas, desde la ira, el asco, pero la felicidad también, ¿no? Y el goce y todo. Y en el momento de abordarlas, es como que, como venga el balón, tírale, ¿no? Porque pues cada quien trae su carga emotiva en el momento de que quiere participar en un montaje como este, como Oda a la Vida, ¿no? Y sí resulta, pues bueno, toca entrañas, toca fibras muy sensibles cuando, tanto a los que estamos arriba, los que estamos en el escenario, como los que lo están escuchando, este, dejarte llevar, porque la música está, digamos, al servicio de la palabra, ¿no? En ese momento, pues se logra una conexión muy fuerte con el que escuche el espectador, ¿no? Princesa. Princesa, ¿tú quieres complementar lo que acaba de decir Félix? Pues, fíjate que estoy en una cruzada, cuando regresé del seminario, daba muchas charlas en Ceres, o sea, en donde me invitaran, acerca de la reconciliación. Ese sentí que fue en su momento el ministerio. Reconciliarnos con el pasado, con amores que nos dolieron, con la vida, con Dios, reconciliación, porque vivir desde el rencor tiene un precio muy alto, ¿no? La columna del orgullo, del orgullo herido, tiene su acompañante, que es el rencor, y es una emoción muy lacerante. Entonces, yo descubrí, en mi camino personal, que realmente los salmos son poemas, son oraciones, que los salmos son poemas, son oraciones hechas poesía, y que todos somos poetos, que todos tenemos esas oraciones, esos rezos, ese momento de, ¿sabes?, de entregarse a lo divino, porque a todos nos pasan cosas, y que tan solo enunciarlas, ya sana. Cuando regresé justo del seminario, pues estaba en el mood de la reconciliación, pero ahora, realmente con la oda a la vida, con la música, estoy en un momento como del festejo, del festejo de la vida, en que la poesía canta, y también baila, y también se alegra, pero como las rancheras, que cuando andas mal de amores, y vas a un bar, y te echas un mezcal, y cantas la de la paloma negra, y en ese hecho tan doloroso, pero también tan poético, puede sanar un triste recuerdo, un mal de amores, puede sanar cosas muy profundas, en una ranchera. Entonces, un poco la poesía, para mí es eso, es una oración, es un conjuro, es lo ranchero, y es muy bello, porque bueno, el concepto es de sirenas a la mar, ¿no? Son los negligentes con sirenas a la mar, porque las otras poetas, Mariana Salgado, y Harumi, tienen su perspectiva, de ver el mundo, desde la ternura, desde el amor, desde el orotismo, ¿no? Este, no desde esta cosa, como teológica, de la revolución, y es un concierto, de mujeres, que cantan, y, y sobre todo, Hugo, que se sienten bien, consigo mismas, y, reconciliadas, con lo masculino, que las tres estamos en un momento en donde no odiamos a lo masculino, en donde nos genera ternura, amor, este, admiración, sexiness, ¿sabes? Las tres estamos en un momento donde amamos lo masculino. Entonces, ser recibidas por un grupo de hombres que respeten nuestra voz, es lo que tratamos de dar en el concierto, y creo, por ejemplo, en ese concierto de ferrocarriles, llegó una mujer con su hija pequeña, y me dijo, yo soy bipolar, y no sabes lo que sentí, se fue como todo mi tratamiento psiquiátrico en un solo shot, no sabes lo sanador que fue escuchar lo que escuché, y entonces decimos misión cumplida, misión cumplida, porque la palabra, lo hacemos, esta oda, la vida realmente es un servicio, es una misa, es un, vamos a darle ese poder de, de la palabra de conjuro y de salmo, acompañado por la música, y que cuando a la deidad le gusta, te suelta su beso y su abrazo, y un beso y un abrazo, pues es esta entrevista, y es también haber coincidido contigo, y que nos dieras esta oportunidad. Gracias, gracias por ese diálogo, y ese compartir, también lo que hicieron el, el domingo, en el museo de los ferrocarriles, se agradece este tipo de arte, que va más allá de lo convencional, y bueno, yo quiero contarle al público un poquitivo de contexto, yo tenía princesa, muchísimos años de no verla, yo ya la conocí cuando era una niña, tuve la oportunidad de conocer a su padre, un personaje en esta ciudad, que en alguna ocasión hablaremos de él, y viene de una familia, de, de, de hermanas, de mujeres, una, una visión femenina, que tuve la oportunidad de convivir, con todas ellas de diferentes formas, y de aprender, de aprender muchas cosas, y, y que todas estaban ligadas a la música, todas estaban ligadas al arte, y cuando uno habla con tu padre, o habló con tu padre, sabía el por qué, ¿no? Los motivos, una familia muy peculiar, y, de mucho talento, y, mucha espiritualidad en ello. Así es, así es, me, me conmueve, ¿no? Saber que de alguna manera, Hugo, hemos transitado la vida, y que hemos sido leales a la música, y a lo que creemos. Eso, y al arte, pues, queda decirle al público, ¿dónde los puede encontrar? ¿Dónde los puede escuchar? ¿Cómo, cómo los puede seguir? Tenemos una, una página, sirenasalamarylosnegligentes.com, y también tenemos en el Instagram, los negligentes, y también hay Instagram de las sirenasalamar, y, pues, tenemos también algunas fechas próximas, quisiera mencionarles lo que viene. sí. Está, este viernes diecisiete de noviembre, acá en Cholula, en la esquina de la, tres poniente, y tres, no, dos poniente, y tres sur, tres norte, perdón, es Rocutla, a las nueve de la noche, vamos a estar ahí, presentándonos en vivo, este, y para el dos de diciembre, en la sierra, vamos a estar en Jicotepec, ahí los que nos estén escuchando, o viendo desde Jicotepec, bueno, pues los iremos a visitar dos de diciembre, si la fiesta se pone buena, yo creo que hasta el cuatro de diciembre vendremos regresando. Sí, pues eso es lo, lo inminente, porque, pues ya ahorita que viene fin de año, ya, este, llega un momento donde, pues ya todo se vuelve, como más, más íntimo, pero yo creo que en enero, ya también, tendremos algunas fechas, y estamos promocionando, unas versiones de estudio, de canciones negligentes, entonces, pues si están al pendiente de nuestras redes, Insta, este, en Twitter, también tenemos los negligentes, este, pues ahí, ah, también, y tenemos, este, publicados, pues tanto el libro, poemario, cancionero, de la Oda a la Vida, está disponible en Profética, en la librería Profética, en el centro, en Puebla, y también, ¿cómo? Tres, todo esto en Puebla, lo que pasa es que también, como llegamos a la Ciudad de México, ah, no, claro, bueno, sí, sí, está en Profética, en el centro, en la Tres, creo que número 324, o algo así, y tenemos también disponible el Cumbialini, que es el libro de nuestra segunda producción, que en vez de esta Oda a la Vida, así de entrañable como suena, pues tenemos una analogía con los siete chakras, y la poesía erótica, o por lo menos del sentimiento del deseo del otro, ¿no? Entonces está disponible también este, este nuevo libro, es nuestro segundo libro, ahí en librería profética. ¿Y en redes, cómo los escuchamos? En redes, bueno, tenemos el SoundCloud, de los negligentes, ahí tenemos algunos, este, tracks, y en el MixCloud, tenemos, como ese permite subir, como ensayos largos, bueno, ahí ya tenemos bastante material, en el YouTube, tenemos, ahí sí pueden ver justo, videos de, de algunas de las presentaciones, tanto de Cumbialini, como Oda a la Vida, ahí están en el YouTube, los negligentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Saludos.